... Sé que está siendo un largo camino, pero estamos cerca. Aguantarás. Si tu madre hubiera sido solo la mitad de fuerte que tú. Y ya sabes que esas pobres criaturas nos necesitan. Te necesitan. ¿Tú nunca la echas de menos? Supongo que sí. Aunque nunca fue fácil convivir con ella. Era débil. No era como tú, Alba. Pues quizás alguien debería ir llamando a la policía. Estuvieron encerrados aquí durante varios días. Acabaron comiendo a rata. Estamos salvados. Él quería enterrarnos en vida. Lleva días diciendo que un ángel la visita por las noches. Tranquilízate, Susana. No hay nadie más aquí. Esto no me gusta nada. ¿Crees que les hace daño? En ocasiones una persona es elegida para un fin excepcional. Y eso, como en tu caso, la convierte en alguien especial. No te confíes, Alba. Creo y no, no, de él. Noto su presencia. Adiós. En el nombre del Señor. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No! 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 ¡No vais a destruir su obra!